Muchas gracias, señor presidente. Al inicio del mes de septiembre, el grupo Caterpillar anunció el cierre de su empresa en Charlegoix, Bélgica. 2.200 empleados de la fábrica y alrededor de 5.000 subcontratados van a perder sus empleos en las próximas fechas. La decisión de cerrar la fábrica es bastante sorprendente porque en el primer trimestre del año Caterpillar había anunciado que la empresa era de nuevo competitiva. ¿A qué se debe este cierre? Caterpillar tiene su sede europea en Suiza, lo que le permite pagar el 30% menos de impuestos. Y esto tiene un nombre, esto es evasión fiscal. A pesar de ello, a pesar de ser una empresa con beneficios, asistimos a una nueva deslocalización de una empresa más. Una empresa que recibió fondos públicos. Debemos establecer urgentemente un mecanismo que prohíba estas prácticas depredadoras, donde al final pagan las consecuencias los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias.